La materia que vamos a ver el día de hoy es real, no salió de alguna película de ciencia ficción y pasó hace unas semanas. Es más, aquí está el material, le voy a mostrar, no voy a poner el video porque es un poco sensible, realmente es desagradable. Miren, este es el momento en el cual el satanista llega a poner al bebé Jesús en el Capitolio, en una de las partes más importantes, ¿no? ¿Para qué? Para adorarlo como si fuera el niño Jesús. Es terrible, pero muestra bien, o sea, si algo lo voy a quitar de aquí porque realmente es desagradable, pero le voy a dejar de todas formas el video donde está la campaña que se hizo detalladamente en la parte de abajo, ¿sí? Ahora, es increíble, y si algo debemos de rescatar de esto, que al menos se notan cómo está el mundo ahorita, cómo están las cosas. Es decir, hay muchos que hablan del Estado laico, del Estado laico, del Estado laico, como si Dios no existiera. Ah, bueno, pero aparecen satanistas y ellos reclaman también igualdad de derechos y que su religión sea respetada. Es impresionante. Dese cuenta como esto es una pelea entre ángeles y demonios. O sea, afortunadamente apareció un grupo de católicos que van y que lograron reaccionar bien en contra de todo esto que sucedía. Y vamos a ver justamente esta materia el día de hoy. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Es la TFP, ¿no? TFP, Tradición, Familia y Propiedad de Estados Unidos. Fueron allá y literalmente pelearon en contra del demonio, literalmente. Bueno, en la parte de aquí abajo, dejo, ellos están haciendo firmar una carta ya para, de protesta, por diciéndome, Satanás no tiene derechos. No vuelvan a permitir una cosa de esas. Eso debería ser un acto totalmente prohibido, así que, por favor, prohíbanlo. Usted, por favor, ayúdenos, colabore firmando esta carta. Si no se demora nada, dejo el enlace debajo del primer enlace en azul debajo de este video. Está debajo justamente para que usted, por favor, pueda firmar y comparta la petición a todas las personas que puede. Es urgente, no sé, que haya tres millones de firmas. ¿Cuántos católicos hay en México? ¿Cuántos hay en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en toda América, en España? ¿Cuántos hay? Bueno, estas cosas no se pueden permitir y debemos reaccionar. Ahora no solamente es una reacción contra la política laica, contra cosas abstractas. Es el propio demonio que va saliendo y quiere reclamar disque derechos hoy en día. Es para que vea cómo están las cosas. Mil disculpas, solo brevemente le recuerdo que estamos en nuestra campaña y que todavía usted puede pedir su calendario del 2022, que es este de aquí. Bueno, este calendario es evidentemente exorcístico también porque tiene muchas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Está una consagración diaria del Corazón de Jesús. También le recuerda cuándo es el primer viernes de mes para que vaya a comulgar y viene con esta estampa del Sagrado Corazón de Jesús. Así que, por favor, puede pedirlo en los números que aparecen debajo de este video. Justamente los voy a poner aquí. Es en México el 559630242 y en Ecuador el 61333. Puede llamar para tomar la información de su dirección y poderle enviar el calendario y la estampa. Y si usted está desde cualquier otro lado, no se preocupe, puede hacer clic en el primer enlace en azul debajo de este video. Sí, el primer enlace en azul debajo de este video. Se inscribe en el grupo de familias y queda usted en la misa de todos los días viernes de todo el año. Y además se le puede mandar el calendario digital para que usted lo imprima, lo reparte incluso con más personas. Esa es justamente la idea. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde sucedió esto? Es en Estados Unidos, en el estado de Illinois. Bueno, resulta, justamente ahorita tengo acá un artículo en el cual vamos a ver los detalles. Unos satanistas en el Capitolio de Illinois, ya que el Capitolio es la parte central de todo estado en Estados Unidos. Y de hecho, escríbanos por favor y pónganos en los comentarios qué le parece esto, todo esto que está pasando. Y especialmente si tal vez usted vive en Illinois, puede ser. Bueno, en Illinois, en el Capitolio todos los años ponen un pesebre. Un pesebre tradicional como en tantos lugares, ¿no? Tantas dependencias públicas, bueno. Ahí ponen un pesebre, nada, y verá que nada del otro mundo. Un pesebre bonito, pero no es así un pesebre como tal vez los que hay en países más católicos que Estados Unidos. Pero bueno, un pesebre. Ahora resulta que una secta satanista dice, no, bueno, ellos adoran a su Dios en el Capitolio como bebé, nosotros también. Entonces llevan a una figura asquerosa, discúlpeme, de un común tipo de bebé satanás, un animal horrible, un bicho realmente. Bueno, y dicen, bueno, nosotros también vamos a adorar a nuestro bicho aquí. Y van, bueno, afortunadamente este grupo, la TFP Estados Unidos, fue allá y estuvo literalmente en lucha contra el demonio. Ahorita le voy a mostrar algunas imágenes que quedaron de ahí, que son, esas son bonitas porque se muestra cómo los católicos debemos reaccionar a esto. Pero le quisiera leer los detalles para que usted vea cómo está. Recemos en reparación y rechacemos también este nuevo ataque en contra del niño de Dios. Qué terrible que esta ha sido una Navidad, realmente un fin de año. Cómo están los tiempos, ¿no? Por eso, gracias a Dios, hay familias del corazón de Jesús que nos permiten hacer este apostolado. No se olvide, por favor, de hacer clic en el primer enlace en azul debajo de este video y también en los enlaces de abajo de la descripción, protestar en contra de todo lo que ha sucedido. Una imagen del demonio simulando ser un niño recién nacido fue colocado frente a la Cámara de Representantes de Illinois por miembros de la Organización del Templo Satánico durante la exhibición de Navidad de Springfield, que entiendo es la capital del estado de Illinois. Esto provocó que movimientos católicos protestaran por la instalación de dicha exhibición satánica y más aún porque en el lugar se expone anualmente el tradicional pesebre y cuya figura principal, evidentemente, es el niño Jesús. Un miembro de la TFP, justamente de los que estuvieron protestando ahí, estuvo y dio declaraciones sobre qué es lo que sucedió. La protesta fue organizada por la American TFP, la TFP, Tradición, Familia y Propiedad Americana, que pedía que la monstruosa figura del demonio Baphomet en pañales, o sea, realmente es, imagínense el mundo en el que estamos viviendo. A veces nos cuesta darnos cuenta, pero bueno, aquí está para palpar lo que sucedió. Un miembro de la TFP denunció que, en nombre de la tolerancia y la igualdad, hay una guerra contra la cristiandad. Es bonita la frase, ¿no? En nombre de la tolerancia y la igualdad, hay una guerra contra la cristiandad, que debe ser denunciada y enfrentada. Todos los hombres de bien entenderán que Satanás no tiene derechos, porque el mal no tiene derechos, concluyó el militante de la agrupación católica. En el acto de protesta, miembros de la TFP americana rezaron el rosario y sostenían carteles con leyendas, como Satanás no tiene derechos y fuera Satanás, y María aplasta la cabeza de la serpiente. Mire, eso quisiera mostrarle, esto lo tengo aquí, justamente voy a adelantar, esta es la parte más desagradable, ¿no? Mire. ¡Reparación! ¡Reparación! ¡Long live the Prince of Peace! ¡Long live the Prince of Peace! ¡Long live the Prince of Peace! Es increíble, ¿no? Y miren, mientras tanto, los satanistas, esos son los satanistas que están ahí, gritando, gritando nada más y nada menos que viva Satanás, viva Satanás, viva Satanás. Y esos son los católicos, qué ganas de estar ahí, no le parece, qué ganas de estar ahí, pero realmente dándole lucha al demonio, pero la verdad es que eso puede llegar tranquilamente a nuestros países, hay que estar atentos y querer reaccionar, en realidad. Bien, mire eso que sucedió. También estuvieron presentes, en este lugar, el senador estatal republicano Darren Bailey, candidato a gobernador de Illinois y su esposa. Bailey publicó en su página de Facebook que se arruinó con otros guerreros de oración en el Capitolio para orar por nuestro estado, por Illinois. Todos estamos consternados por algunas de las leyes extremas y malvadas de Springfield, pero justo cuando pensaba que la situación no empeoraría, eso es verdad, justo cuando se pensaba que ya no se podía tocar fondo, permiten una exposición satánica en la sede del Capitolio. Imagínense, estamos hablando, no estamos hablando que otras religiones cristianas, otra de las locuras que aparecen de vez en cuando. Satanás, y Satanás hecho un, o sea, realmente, discúlpeme, me indigna, es impresionante. El obispo de Springfield, Thomas Paprocki, ausente, no sé si se pronuncia así, ausente de la protesta, comentó que el satanismo no debería tener lugar en el Capitolio ni en ningún otro lugar. El satanismo no es una religión. La verdadera religión une en la fe a las personas con Dios y entre sí. El diablo busca dividir, no unir. Y lo único que une a los seguidores de Satanás es el mal. En contraposición, uno de los integrantes, imagínense, uno de los integrantes, dense cuenta cómo son, al menos nos sirve para dar una radiografía, para tener así una radiografía de cómo están las cosas hoy. En contraposición, uno de los integrantes del movimiento Templo Satánico, comentó haber invitado al obispo, al obispo católico le invitó, a la exposición del bebé Baphomet, que es, Baphomet es esta criatura asquerosa, este bicho, que ellos hicieron así. Y añadió, el Capitolio de Illinois es un lugar de pluralidad. ¿Usted cuántas veces no ha escuchado eso? Póngame en los comentarios. ¿Cuántas veces no ha escuchado? Entonces, claro, los intolerantes son los católicos, intolerantes con el demonio. ¿Qué le parece? Póngame, por favor, en los comentarios. Y la unidad. Queremos celebrar juntos, dice el satanista. De ese cuento, ¿no? El llamado de la agrupación satanista tuvo una escasa respuesta. Asistieron solo 10 sujetos. Algunos de ellos comentaron que el canto de la TFP, tonado por el rosario, en medio del rosario, fue hermoso. Ellos, miren, los satanistas reconocían que lo que cantaron nuestros amigos de la TFP, era hermoso. De pronto, alguna seña de conversión. Ahora, miren, hay una cosa importante que decir aquí. Muchos podremos tener la tentación de decir, mire, eso pasa en Estados Unidos. Las personas son medio locas ahí. Entonces, esas cosas pasan así. ¿Usted cree? Vea, el tema del aborto que comenzó en Estados Unidos, ahora, está en todos nuestros países. El tema también de ideología de género, que en Estados Unidos es muy avanzado, está en todos los países. Muchas de las cosas, la persecución religiosa, también está en México. Está también en Ecuador, en Estados Unidos. Todos los católicos cada vez son más rodeados, más rodeados, más rodeados. Esto no pasaría. Ya en varios lugares hubo protestas. En Argentina me acuerdo que hubo una apostasía general de satanistas que querían ir a hacer firmar que uno ya rechazaba y que se salía de la iglesia católica y abjuraba de su bautismo. Es una cosa satánica. Entonces, no, hoy en día, el demonio anda suelto. Y estas cosas, quién sabe, de pronto algún día también me censuran estos videos de YouTube porque son discriminatorios contra el demonio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿A qué voy con esto? Que no podemos bajar la guardia ni pensar así. Uy, Dios mío, qué terrible que están ahí en el norte. Para nada. Para nada. Esto es un problema de todo el mundo. Y si no ha aparecido, todavía en nuestros países, en México, en Colombia, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos ya apareció, en Ecuador, en Chile, bueno, en Chile quemaron iglesias, ¿no? Santo Dios. Es realmente porque hay que esperar un poco, lo digo en un sentido realista, pero por eso estar muy pendientes que puede llegar un momento en el cual usted y yo tengamos que salir más bien a hacer protestas ya no contra el aborto, sino contra el satanismo, que tienen lo uno que ver con lo otro dicho por los propios satanistas, ¿no? Hay una secta satánica en Estados Unidos que ellos salieron a defender el aborto diciendo que, hubo dos casos en Estados Unidos para que vean cómo es, que salieron a defender el aborto diciendo que eso era un tipo de sacramento de su propio templo, entonces que ellos lo defienden. Y en Texas hay esta ley que es de la ley del latido del corazón, ¿no? En el cual toda mujer tiene que escuchar antes de abortar el latido del corazón y si así se anima a abortar puede hacerlo hasta cierta fecha, hasta ciertos meses de desarrollo gestacional. Resulta que un grupo satanista puso una demanda diciendo que ese tipo de cosas restringen su práctica de la religión, porque ellos practican muchos abortos dicho por ellos y este tipo de prácticas restringen su libertad de religión. De ese cuenta querido amigo, querida amiga devotos del sagrado corazón de Jesús cómo están las cosas. Ahora, mire, para ir terminando, le recuerdo que usted no se quede solamente por favor, no se quede solamente con la indignación, no cierre este video y diga qué bárbaro, qué malo este mundo, por favor firme en la petición que le dejo en la descripción del video. También está el video completo de nuestro es una organización hermana, la TFP americana y por favor comparta también este video con todas las personas que puedan para que vean nuevamente repito cómo está la cosa. Hay muchos que dicen no, son todavía optimistas para que vean cómo está la cosa y adicionalmente le pido por favor que bueno, pueda hacer clic en el primer enlace en azul debajo de este video, en el primer enlace en azul debajo de este video van a inscribirse en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, sí, y adicionalmente puede ayudar este apostolado y si inscriben en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús no se olvide por favor de llamar a los números que aparecen en este video en la parte de abajo aquí al 559630242 o en Ecuador al 02600333 para pedir su calendario del Sagrado Corazón de Jesús que le llega bueno, sin problema incluso pueden ser más de uno pero no le digan a nadie eso es justamente para que se animen las últimas personas para que mientras se anime mientras se termine el año para que puedan llamar más y más le agradezco muchísimo por acompañarnos en este video por favor esté muy pendiente porque la verdad las cosas están así nosotros tenemos que ser muy sinceros con la situación y el mundo en el cual Dios nos ha pedido que vivamos le agradezco de corazón también a las familias del corazón de Jesús imagínense estos temas no se pueden hacer sin apoyo y ese apoyo de las familias del corazón de Jesús quienes hacen clic en el primer enlace en azul debajo de este video quienes ponen sus intenciones de misa y de oración deben realmente agradecerse que Dios les bendiga que el Sagrado Corazón de Jesús les proteja digamos así como esta gente estaba gritando ahí en el Capitolio de Illinois que viva Satanás que viva Satanás gritemos usted y yo bien fuerte que viva Cristo Rey que vive el Sagrado Corazón de Jesús y que vive el Inmaculado Corazón de María no se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal lo puede hacer en esta imagen de aquí y le dejo dos videos que yo creo que le pueden ser de gran provecho espiritual sobre todo en esta lucha que usted ve es literalmente en contra del demonio nos vemos si el corazón de Jesús nos permite el día de mañana y le dejo